Bueno, en primer lugar agradecerles el apoyo de la prensa para que la sociedad, el pueblo conozca lo que se está realizando. Se hizo una remodelación total de lo que es el parque. Tenía 30 años que no se remodelaba, que no se le daba mantenimiento. Y con un dinero de la cooperación que los vecinos aportan mensualmente para el pago de la luz eléctrica, pude ir haciendo un pequeño ahorro y se pudo hacer esta obra. Esta obra tuvo un costo de 52 mil pesos y pues yo quiero expresar que para esto tuve el consentimiento de los vecinos y les comenté que era ya urgente a unos días de que se lleve a cabo la feria de la población, de la celebración eclesiástica que anualmente se realiza de la Virgen de la Natividad. Entonces decidimos, decidí utilizar ese dinero. Aquí se hizo la techumbre del kiosco, el pintado de toda la frente de aquí del parque, de bancas, pintado de toda la parte perimetral y pues se le dio mantenimiento a lo que es la parte central de la población. ¿El azul tiene que ver con algún asunto partidista? No, aquí nuestra imagen, nuestra imagen por lo regular, cada su vestido, su ropa es azul y blanco. Entonces eso es lo que por tradición aquí en nuestro pueblo, en honor a nuestra imagen, ponemos estos colores, el azul y blanco, que es la que nos identifica, incluso su manto de la Santísima Virgen, su ropa es azul y su vestido blanco. Oye, profe, ¿y si hubo apoyo de parte del municipio? Yo quiero ahí señalar, y me es triste decirlo, pero comentarlo, que no hubo ningún apoyo del municipio. Yo le mandé oficios al señor presidente, le pedí su apoyo para que se hiciera un poquito más. Él me contestó que no tenía dinero, que no tiene dinero y muchas evasivas. Tanto fue así que hoy yo le hice la invitación personalmente y no vio, no quiso, pues yo creo que no quiso darle la cara a los vecinos, porque no, 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 no asistió a la encabezina. ¿A el cabido dividido entonces? Mire, no podría decirlo así, yo creo que yo respeto a quienes integran el cabido, tanto a presidentes como a regidores, pero creo que no voy en la sintonía en cuanto a la situación de verlo todo como algo social, de ver eventos sociales, a invertirlo en obra pública. O sea que prácticamente el municipio está invirtiendo, pues sí, invirtiendo una cantidad de dinero en asuntos de carácter social. Miren, es mi percepción, es mi percepción porque, pues yo te digo aquí en lo que es las comunidades, lo que es en la azúcar del río, pues lo que el apoyo que se dio, que se ha hecho fue el polideportivo, pero que fue una inversión federal por gestión que se realizó y que pues fue muy poco, fueron 600 mil pesos lo que dio el municipio, pero cuando, cuando ustedes lo saben que trimestralmente hay ajustes y que pues en el año pasado cuánto recibió, en este año cuánto ya lleva de recibido, y pues la verdad yo no veo realmente grandes obras. Para Xopla, no. Para Xopla y para los demás pueblos, pero bueno, yo no abstengo de los demás pueblos, pero por lo que es para Xopla pues tenemos el problema de la revireña que está totalmente olvidado, de la seguridad, en cuanto a, ustedes lo ven, los antros que se han vuelto, pues ya un foco rojo, porque pues a las 5 o 6 de la tarde los jóvenes de los estudiantes de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, los de la Escuela de Educación Física, ya se andan ahí correteando, ha habido incluso, algunos jóvenes nos han tirado al río, ha habido jóvenes que han quedado lesionados de la columna vertebral, las señoritas dando un espectáculo, que no me espanto, pero que dando un espectáculo totalmente fuera de esto. Y bueno, yo le he pedido al señor gobernador, cada vez que vino acá, le he pedido al presente municipal, y le pido a las autoridades que ya de una vez por todas tomen en cuenta para que regulen esos lugares, o los que no cumplen, que los cierren. Yo creo que no puede ser posible que a 5 minutos de la capital del Estado ya tengamos una zona roja, y principalmente por los jóvenes, hay muchos niños de 17, 16 años que a medio día no lo han tomado. Y también el peligro, pues fomenta, porque el narcomenudeo, el alcoholismo, que va cada día más en aumento, entonces yo sí le pido, desde sus medios y ustedes, el apoyo para que se regule esta situación. ¿Lejor apoyo de la policía capitalina que del municipio de Tatalaca? Pues mire, me han dado el apoyo de Belice, lo pedí a los secretarios de gobierno, de que hicieran rondines, y nos han hecho favor de que están viniendo. Pero también, pues quiero pedirles que sea más continuo, y que se dé, pues que pongan en orden lo que es también la estación vehicular, tanto los días sábados como los días lunes, que es un problema aquí en la población. ¿Y Tatalaca no manda entonces bien ira? Vienen un ratito, una media hora, una hora, y se va, no, 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 no hay mucho.